Continúan las pugnas al interior del movimiento de afirmación social más, entre el consejero por Hualgayoc Manuel Ramos y sus demás compañeros de militancia. Ramos en distintas oportunidades ha hecho públicas sus discrepancias con sus colegas consejeros y con funcionarios de la gestión de su partido. Ahora último, Manuel Ramos acusó a César Flores Berríos de ser un funcionario blindado que siempre ha ocupado altos cargos muy bien remunerados. El consejero por la provincia de Cutervo y compañero de partido de Manuel Ramos, Máximo León, dijo no creer que Ramos vaya a alejarse del movimiento de afirmación social. Asimismo informó que estas nuevas declaraciones de Ramos en contra de César Flores no perjudican su relación con el partido. Pero ese consejo sigue vigente, que las cosas internas se lavan en el canal respectivo, en el lugar respectivo. Es igual que los problemas de familia tienen que ventilarse en el hogar, no a través de medios externos. Por lo tanto yo creo que en el cumplimiento de las funciones del consejero lo que está haciendo es emitir su opinión de manera pública y eso en ningún momento resiente la unidad que tenemos en el movimiento siempre y cuando se trate de defender intereses colectivos. ¿Sienten que se les va a Manuel Ramos? No, yo la verdad que no lo presiento así, ni lo siento así. Yo he conversado con él, él tiene una labor importante en la cuestión de la fiscalización. Máximo León también aclaró que las inscripciones para precandidatos para el gobierno regional en el MAS aún no se han cerrado y no reconoció que existe la posibilidad de que su persona también se presente como precandidato junto a Jorge Rimarachín e Idelso Hernández. Mira, yo creo que mientras no estemos clínicamente declarados como discapacitados o incapacitados todo ciudadano tiene la posibilidad de ocupar cualquier espacio. Ahora, si me preguntas por el tema de mi experiencia, por el tema de mi pasado político yo creo que la población de Cajamarca en un buen sector lo conoce y también en el tema de la gestión pública hemos participado desde el 2011 a la fecha. Gracias. 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 Gracias.